Amigos, la tan esperada venta de Black Friday es esta semana. Y nos encontramos en Curaçao con Luis Coronel para hablar de las grandes ofertas que nos esperan. Hola Luis. Hola, ¿qué tal Edgardo? Gracias por visitarnos. Oye Luis, háblanos sobre las grandes ofertas de Black Friday aquí en Curaçao. Este año tenemos ofertas increíbles que comienzan este jueves 23 de noviembre a las 8 de la mañana. Con descuentos especiales en ciertos horarios, así que estén pendientes familia. Puedes llevarte una TV de 40 pulgadas por tan solo 49 dólares. ¡Wow! ¿O qué tal una Samsung Smart TV de 55 pulgadas por tan solo 199? ¡Ah! Está increíble. Sí. También tenemos una MacBook Air por 699,99 centavos. ¡Wow! Y una tablet Lenovo por solo 19,99. ¡Qué increíbles ofertas! Bueno, ya escucharon amigos a Luis, este Black Friday será impresionante en todas las tiendas Curaçao. No olviden, las ofertas comienzan este jueves 23 de noviembre aquí en Curaçao. Y en icuraçao.com. ¡Gracias! ¡Gracias!